Buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Vázquez y hago parte del equipo de marketing de Software One Latam. Antes que nada, quiero agradecerles por su asistencia y darles la bienvenida a esta sesión digital donde hablaremos de cómo soportar, mantener, evolucionar, modernizar y desarrollar nuevas aplicaciones por medio de nuestro framework Modern Software Factory. Además de esto, pues quiero invitarlos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Software One Latam en Facebook, Twitter. Tenemos nuestro canal de YouTube donde podrán encontrar la grabación de esta sesión y la grabación de otras sesiones digitales que hemos tenido de diferentes temas. Entonces, si desean profundizar sobre algún tema en específico, pueden ver esas grabaciones de estas sesiones digitales en nuestro canal de YouTube. Nos encuentra también como Software One Colombia en LinkedIn. De igual forma, si de pronto durante la sesión por tiempos no podemos solucionar algunas de sus preguntas, pueden escribirnos a nuestro correo electrónico info.co arroba softwareone.com. Bueno, vamos a iniciar la sesión de hoy. Recuerden que si tienen alguna pregunta, al finalizar la sesión vamos a tener un espacio donde resolveremos todas sus inquietudes. Durante la charla pueden escribirnos por medio del chat, pues todas sus inquietudes o al finalizar, como les decía, vamos a tener este espacio de preguntas. Pueden levantar la mano que tienen en su panel y pues con gusto habilitaremos sus micrófonos para que puedan dar la pregunta directamente a nuestra speaker invitada. Y aprovecho por la oportunidad para presentarla. Hoy nos acompaña Jessica Salgado, quien es Sales and Formation Lead en este grupo. Jessica, bienvenida. Buenos días a todos. Voy a prender mi cámara un segundo para efectos de la presentación. Bueno, como lo dijo Jonathan ahorita, mi nombre es Jessica Salgado, soy el Transformation Lead en Software One. Y nada, pues arranquemos la sesión el día de hoy. Para efectos de tener una buena conexión y demás, voy a apagar la cámara y nada, bienvenidos a este espacio. Entonces, arranquemos. Como lo mencionábamos ahorita, el objetivo de la sesión de hoy es presentar nuestro servicio alrededor de Modern Software Factory, tendencias y buenas prácticas que manejamos que manejamos alrededor de este servicio. Arrancaremos con nuestros core values. Entonces, alrededor de nuestros core values, lo primero para efectos de esta presentación, nos vamos a enfocar en dos específicamente. El primero es Customer Focus. ¿Por qué Customer Focus? Porque con este tipo de servicios, nosotros buscamos entender las expectativas de nuestros clientes y con una adecuada disciplina poderla llevar a cabo asegurando una experiencia a nivel mundial para todos nuestros clientes. Y nos vamos a enfocar en rapidez. ¿Por qué rapidez? Básicamente porque la dinámica de negocio hoy en día y con toda la nueva normal que estamos viviendo, cada vez queremos ser más ágiles, más rápidos a la hora de entregarles productos y servicios a nuestros clientes. Y por supuesto, las aplicaciones deben estar preparadas específicamente para eso. La agenda que manejaremos el día de hoy, les queremos contar un poco alrededor de qué es Modern Software Factory, qué resuelve y qué beneficio genera, cómo Software One implementa Modern Software Factory hoy, innovación desde Modern Software Factory, estrategias de optimización alrededor de este servicio, finalmente modelos comerciales y clientes que tenemos hoy en día con este tipo de servicios. Entonces, arrancando con la agenda, ¿qué es Modern Software Factory? Un segundo oculto. Entonces, Modern Software Factory... No me cambia el slide. Un segundo ya. Entonces, ¿qué es Modern Software Factory? Modern Software Factory básicamente habilita las capacidades para diseñar, construir, soportar, mejorar, modernizar y entregar software rápidamente, que permitan básicamente, ¿qué? Una mejor experiencia habilitando nuevas capacidades digitales. Entonces, como les contaba hace un momento, hoy en día las organizaciones están en todo un proceso de innovación, de transformación tecnológica, de llevar su negocio a otro nivel. Entonces, dentro del proceso que nosotros realizamos alrededor de Software Factory, no solo soportamos, mejoramos y mantenemos las aplicaciones actuales, bien sea las que nosotros construimos como parte de un servicio o las que recibamos por el cliente o por otros proveedores que también implementan las soluciones en nuestros clientes, sino que también nos enfocamos en no quedarnos ahí, ir un poquito más allá y a través de estrategias de innovación, generamos nuevas ideas, ayudamos a los clientes en esos procesos de co-creación a poderlas aterrizar y en mínimos prototipos viables poder determinar si la idea funciona o no funciona y poder llevar al negocio a otro nivel. ¿Cómo lo hacemos? De una manera, por supuesto, iterativa e incremental. ¿Y qué buscamos con este servicio? Empoderar la cultura alrededor de los clientes, de las diferentes personas que hacen parte de la organización, a nivel de usuarios internos y demás, soportar y modernizarlas y en tiempos cortos buscar transformar la experiencia. En resumen, eso es lo que hacemos con este servicio de Modern Software Factory. No solo nos dedicamos a soportar lo que ya está, sino ir un poquito más allá y un poquito más allá, buscando esas nuevas tendencias, esas ideas innovadoras que permitan y que seamos un aliado estratégico para nuestros clientes, que permitan que su negocio volque a otro nivel. ¿Por qué Modern Software Factory? Básicamente, según el informe publicado por la Unión Europea en el año pasado, entre más o menos 2020, a finales de 2020, principios de 2021, identifican que el mercado tendrá un déficit por lo menos de 900, alrededor de más de 900 mil profesionales en ciencias de la tecnología y la informática. Es un gap que, de cierta manera, debemos cubrir y las organizaciones, pues en general, debemos estar preparadas para eso y por eso nuestro servicio Software Factory hace mucho sentido. Empresas con proyectos de transformación digital, hoy muchas, y a raíz de toda la pandemia y COVID-19 y demás, la nueva normal, incrementaron más esos proyectos de transformación digital, alrededor del 85% en las organizaciones, más del 85% son proyectos alrededor de transformación digital. Aplicaciones legadas, sabemos que hoy en día existen muchísimas, y esas aplicaciones legadas, alrededor de más de 100 millones de aplicaciones legadas, ¿qué hace? Que sean más costosas para las organizaciones soportarlas, mantenerlas y evolucionarlas en el tiempo, y no solo eso, sino que no permiten la agilidad y la velocidad que requiere el negocio para lanzar sus productos o servicios en el tiempo que los clientes lo necesitan. Entonces, eso es, de cierta manera, tendremos que, o a través de este servicio, lo podemos ir cubriendo, por supuesto, de una manera escalonada y controlada, para no generar ese impacto grande, pues en nuestros clientes, y si es un impacto, si es un impacto positivo. Tiempo esperado de respuesta por el negocio, lo que les decía, hoy las organizaciones no pueden esperar un año para sacar un producto, para sacar una, y normalmente los productos o servicios de las diferentes compañías se apalancan en qué? En tecnología. Hoy la tecnología se ha vuelto un factor revelante, o relevante, es un habilitador para que los productos y servicios puedan seguir con la continuidad que el negocio necesita. Entonces, por eso debemos hacerlo en tiempos de respuesta corto y acorde a lo que el negocio necesita, que normalmente son en periodos ya ni siquiera de meses, se vuelve un periodo de semanas. Entonces, en tiempos cortos de dos, tres, máximo cuatro semanas, y liberando productos de cierta manera que podamos ir colocando en producción y que los usuarios y clientes puedan ir utilizando las diferentes herramientas o los diferentes servicios a través de tecnología que ofrecen nuestros clientes. Dolores comunes que nos hemos encontrado. Básicamente, hay incremento de la deuda técnica. ¿Qué significa eso? Que las aplicaciones no están lo suficientemente preparadas a nivel técnico para poder, de cierta manera, habilitar lo que el negocio necesita. Incumplimiento de entregas del negocio. Cuando nos piden un cambio, hemos identificado en organizaciones que piden un cambio y eso al final, para el área de tecnología, se convierte en un dolor de cabeza muchas veces porque realizar un cambiecito en una aplicación implica o poner un montón de gente a trabajar o implica hacer tiempos extras, porque normalmente tenemos que hacerlo en horario no hábil, para no por si se daña algo, no correr el riesgo de dejar a todo el mundo por fuera y al final, ¿qué pasa? Que muchas veces hacer algún cambio específico en una aplicación, a veces dañamos todo un módulo o toda una funcionalidad que venía funcionando bien, que los usuarios venían trabajando bien y eso permite que, de cierta manera, nos retracemos en las entregas y no podamos salir a tiempo dentro de lo que el negocio está esperando. Incremento de incidentes, por supuesto. O sea, sí, tenemos unas aplicaciones que son bastante conectadas y no son independientes, no son aplicaciones que están en una aplicación moderna en donde yo hago un cambio pequeñito, específico y sé que no voy a dañar toda la aplicación, entonces eso hace un impacto en que el número de incidentes, de cierta manera, crezca alrededor de las aplicaciones. Problemas de calidad, nos hemos encontrado que muchas de las aplicaciones, en muchas de las compañías, nosotros hacemos pruebas de calidad de esas aplicaciones y normalmente fallan por alguna razón específica, entonces ese es un dolor común en las aplicaciones hoy en día. Pérdidas de conocimiento, normalmente esas aplicaciones legadas que están en tecnologías muy obsoletas, pues ya no, pues, primero, los profesionales no les gusta trabajar ya en ese tipo de aplicaciones, entonces eso hace que cada vez al ser mucho más obsoletas encontremos pocas personas en el mercado que quieran trabajar en esas aplicaciones específicas o que quieran seguirlas, pues, evolucionando y soportándolas, entonces, precisamente para que eso no suceda y no perder el conocimiento, lo mejor es irlas evolucionando e ir implementando esas aplicaciones en otro tipo de tecnologías, deficiencia en la experiencia de usuario. Si tenemos aplicaciones en tecnologías obsoletas, no podemos implementar todo lo que queremos o todo lo que espera el negocio alrededor de la experiencia de usuario. Si una aplicación no es bien adoptada, no tiene una experiencia adecuada en donde sea fácil, algo tan sencillo y tan común que es que uno diga, me familiarizo con la aplicación, en tres clics ya pude realizar un pago, qué sé yo. Entonces, las personas que normalmente no están familiarizadas con la tecnología y les parece sencillo utilizarla, ¿qué va a pasar? Que la adoptan muy bien. Entonces, si la aplicación está montada en una tecnología obsoleta, muchas veces los profesionales están prohibidos en implementar ese tipo de, más bien de experiencias para que las aplicaciones sean adoptadas por los usuarios finales de la mejor manera posible. Altos costos de mantenimiento de la solución, se lo mencionaba un rato, altos costos. Normalmente, si incluir algo muy específico en una aplicación o hacer algo que requiera el negocio en una aplicación específica, implica meter a toda la área de tecnología porque si no se daña algo, eso ya es demasiado costoso para una compañía. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Alta complejidad en las soluciones porque lo que decía, cambiar una línea de código o algo, esto ya implica que tengamos un rollback, que tengamos respaldo, que tengamos un montón de variables que haga que intervenir la aplicación se vuelva complejo y se vuelva doloroso para el área de TI. Y algo súper importante son las brechas de seguridad en las aplicaciones. Si bien, hoy en día, muchas de las compañías me atrecen un alto porcentaje mandó o envió a sus colaboradores para su casa. Cubrir las brechas de seguridad es súper fundamental porque si no, están a nivel de hacker, virus, etcétera, están preparados para poder intervenir las aplicaciones y robarse la data y por qué no extraer mucha información propia de las organizaciones. Entonces, eso es súper importante cubrirlo. Esos son los dolores específicos que hemos identificado en nuestros clientes y que a través de nuestros servicios de Modern Software Factory los podemos cubrir sin problema. Ahora, ¿qué resuelve y qué beneficio genera nuestro servicio de Modern Software Factory? Varios específicos. Los voy a mencionar rápidamente y explicaré algunos. Primero, y foco, mejora el time to market con el negocio. Hablábamos ahorita que las aplicaciones se vuelven un dolor de cabeza intervenir. Así tenemos una aplicación moderna que ya de cierta manera construimos en una tecnología y aplicaciones, arquitecturas completamente modernas, bien sea on-premise o bien sea full cloud, porque hoy en día todo lo enfocamos a full cloud, sin embargo, hay clientes que todavía tienen temas on-premise e implementamos esas arquitecturas lo suficientemente modernas que permitan que entregar productos, servicios, desarrollos en tiempos cortos entre dos, máximo cuatro semanas, dependiendo las implicaciones o la complejidad de cada una de las soluciones. Eso con quién lo establecemos directamente con nuestros clientes. Reducción de costos de operación. ¿Por qué reducimos los costos de operación? Porque si tenemos hoy una aplicación, qué sé yo, on-premise y decidimos pasarla a la nube en ese modelo de Modern Software Factory, ¿qué va a pasar? Que seguramente la aplicación que teníamos en on-premise, pasarla a la nube ya implica menos costos de infraestructura. Si la pasamos a un esquema a otro nivel, por ejemplo, tipo serverless, ya vamos a pagar por uso de transacción de lo que haga la aplicación. Entonces, modernizar una aplicación es muy valioso para el negocio, pero no solo modernizarla, hablemos de soportar, mantener y evolucionar. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos, como dentro de nuestro servicio, tenemos soporte, mantenimiento y evolución de aplicación, no solo de lo que nosotros construyamos, sino que los clientes nos dicen, venga, yo tengo muchas aplicaciones, quiero entregárselas a un proveedor específico y definitivamente me quiero desentender y yo enfocarme en mi port de negocio, qué sé yo, de salud, sector financiero, retail, lo que sea. Y ya esto quiero tercerizarlo porque no es mi core, mi core es este negocio, yo quiero enfocarme a idear y a crear en ese core específico y la tecnología dejémosla los que saben, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de soporte, ¿qué pasa? Que nosotros dentro del servicio de soporte buscamos siempre automatizar y automatizar, ¿qué significa? Que al final vamos a identificar todas esas tareas repetitivas que hoy en día hacemos dentro del servicio de soporte y mantenimiento a que se hagan de una manera automática. Todas aquellas repetitivas que se puedan automatizar con el mismo equipo de trabajo las automatizamos buscando que le quede mayor tiempo al equipo de soporte para que investigue, para que proponga y para que mejore el servicio. Por eso hablamos de reducción de costos, no solo a nivel de desarrollo buscando en hacer aplicaciones modernas y demás, sino también a nivel de soporte, mantenimiento y evolución. Reducción de riesgos, ¿por qué reducción de riesgos operativos? Básicamente, porque si creamos una aplicación moderna, ¿qué va a pasar? Que cuando ya intervengamos la aplicación no se va a volver un dolor de cabeza hacer un cambio, hacer una evolución. ¿Por qué? Porque la implementamos en partes de código pequeñas de tal manera que sean lo suficientemente independientes. Llámese microservicio, llámese servles, llámese lo que, la arquitectura más idónea para el cliente. Entonces, reduce el riesgo operativo de que si hago algún cambio se dañó ese pedacito pero no se dañó toda la aplicación. Mejora la experiencia de usuario y foco en el cliente. Eso es algo súper fundamental para nosotros. Nosotros desde todo el servicio de Modern Software Factory no solo nos enfocamos en venga que sea la aplicación se asegura, que la aplicación tenga una buena arquitectura, que la aplicación cumpla con las calidades técnicas esperadas, sino también que nos enfocamos en la experiencia de usuario. Si una aplicación es creada y no es adoptada por las personas que la van a utilizar, no hicimos nada. Entonces, eso es fundamental para nosotros. Habilitamos productos digitales que soporten la transformación y va muy de la mano con el siguiente bullet. Nuevas capacidades de innovación. Yo se los decía hace un rato. Para nosotros no solamente es venga, soportamos, mantenemos, evolucionamos, creamos nuevos desarrollos, sino ir un poco más allá. Ir un poco más allá es entender en qué punto están nuestros clientes, cuál es su estrategia de negocio, cómo esperan crecer a corto, mediano y largo plazo. ¿Para qué? Para diseñar capacidades de innovación que permitan llevar su negocio a otro nivel y no solo convertirnos en un proveedor, sino ser un aliado estratégico. ¿Cómo somos un aliado estratégico? Conociendo lo que nuestros clientes esperan lograr con su negocio para ayudar a diseñar estrategias de innovación dentro de nuestro servicio que permitan hacer prototipos mínimos viables en tiempos cortos y validar que esa nueva idea de negocio funciona o no funciona. Acuerdos de niveles de servicio, eso nos permite a nosotros, nosotros lo llamamos ganar-ganar, porque al final si yo pongo unos SLEAs como parte del servicio y me comprometo a hacer unas entregas de calidad, de seguridad, de tiempos de soporte para resolver los incidentes, etcétera, ¿qué pasa? Que ya en esos acuerdos de niveles de servicio ya hay unos tiempos establecidos, hay unas mediciones establecidas y eso al final nos permite no solo medir todo el ciclo de vida del servicio y ser mejores cada mes, sino garantizarles a ustedes que están obteniendo un servicio de calidad. Implementación de mejores prácticas y madurez de proceso, ¿qué hacemos con eso? En todo lo que nosotros construimos tenemos unos frameworks ya establecidos que permiten que implementemos los desarrollos basados en las mejores prácticas de industria. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque somos una compañía CMMI nivel 5 y al ser CMMI nivel 5 todas las prácticas debemos ir o implementarlas y no es negociable pues dentro de lo que nosotros realizamos porque nos están auditando y midiendo todo el tiempo y al final mejora continua del servicio. ¿Cómo logramos esa mejora continua? Por los SLA que definimos entre las partes para medir el servicio y para ser mejores cada día y tener esa satisfacción de nuestros clientes. ¿Cómo es nuestro modelo operativo? Básicamente nuestro modelo operativo se marca como en varios factores yo creo que ya les he contado varios entonces desde la parte todo lo que está aquí en la parte izquierda es las áreas de negocio que normalmente tienen ya nuestros clientes definidas todas. Lo que está en azul pues ya normalmente son los servicios que tienen nuestros clientes gestión de demanda mesa de servicio y qué es qué habilita nuestro servicio de modern software factory varias cosas. El primero desarrollo de soluciones modernas lo que hablamos hace un rato nos enfocamos a desarrollar aplicaciones enfocados a arquitecturas modernas First Cloud pero no quiere decir que también nos hagamos on premise para que al final se puedan mover a la nube casi que a corto plazo de una manera que no impacte construir toda la aplicación entonces desarrollo de soluciones modernas servicios de evolución de aplicaciones entonces no solo hacemos desarrollo desde cero sino que también podemos tomar una aplicación y evolucionar en la medida que el negocio lo necesita esto va apalancado en dos cosas importantes diseño de experiencia de usuario y gestión del cambio normalmente el diseño de experiencia ya se los comenté gestión del cambio qué pasa que cuando implementamos una aplicación por de negocio que genera un impacto grande en la organización es súper importante que esa aplicación sea adoptada de la mejor manera posible y ahí es donde tenemos la estrategia o definimos toda una estrategia de gestión del cambio para que no solo los usuarios o los usuarios internos de la compañía sino los clientes finales puedan adoptar esa aplicación de la mejor manera posible por el otro lado normalmente ya las compañías tienen una mesa de servicio entonces nosotros podemos habilitar servicios de soporte funcional y técnico eso nosotros lo llamamos segundo nivel qué quiere decir eso que no hay una intervención de la aplicación pero la podemos soportar desde la perspectiva funcional y servicios de mantenimiento de tercer nivel esto qué quiere decir que ya es una intervención de código fuente si se dan cuenta estos dos están muy unidos eso es a nivel funcional eso es a nivel técnico de la aplicación cuando ya hay que intervenir el código fuente estas cajitas que están en rojo pueden habilitarse dependiendo de las necesidades específicas de cada cliente nos han llegado solicitudes solo de desarrollo solo evolución o completo tanto soporte evolución como nuevos desarrollos de manera transversal que tenemos servicio de modernización de aplicaciones y datos qué sucede que dentro de todo este ciclo de vida llámese en el servicio que nosotros estemos habilitados con nuestros clientes siempre estamos enfocados en modernizar sus aplicaciones en dar hacer un análisis dar alternativas de mejora porque al final nos permite no solo que nosotros seamos más efectivos bien sea en el soporte en la evolución o en el desarrollo sino también que nuestros clientes pues puedan mantenerse a la vanguardia del mercado y los datos los datos es súper importante esto se ha vuelto una mina de oro en las organizaciones entonces alrededor de datos también tenemos todo lo que tiene que ver con analítica predictiva descriptiva también hacemos data warehouse siempre lo enfocamos a data warehouse modernos entonces podemos empezar desde un data warehouse inicial hasta hacer analítica ya predictiva prescriptiva dependiendo de las necesidades de nuestros clientes entonces todo esto si se dan cuenta todo esto todo esto es parte de nuestro servicio de Modern Software Factory ahora ¿qué pasa? que no es que nosotros pongamos un equipo en nuestros clientes y que empiecen a trabajar en cada una de estas cajitas pues al final eso es parte del servicio pero ¿qué es lo importante acá? que todo ese equipo está apoyado por otro equipo transversal que está en toda nuestra pues que hace parte y apoya todos los negocios y todos los proyectos que tenemos que tenemos en los diferentes clientes está apoyado por un centro de excelencia técnica está apoyado por la oficina de agilismo tenemos allá el coach que apoyan aquí no solo el cliente no solo con el cliente sino nuestro perdón no solo con nuestros equipos sino también con el cliente fluya una comunicación idónea para que el servicio se ejecute de la mejor manera posible bien sea que utilicemos metodología agile o metodología tradicional pero siempre estamos acompañados de una oficina que nos apoya en ese sentido centro de experiencia de UX tenemos todos unos líderes de experiencia de usuario que van ayudando a cada uno de los equipos para que cada una de las iniciativas cumplan con los lineamientos que ya se tienen definidos y ahí nos ayuda ya los gerentes los líderes de arquitectura transversales bueno el equipo de desarrollo y demás dentro del tema de DevSecOps esto lo ponemos acá casi que compartido de manera compartida tanto para el cliente como para nosotros ¿por qué manera compartida? porque normalmente los clientes ya tienen o las herramientas ya tienen su infraestructura y demás entonces las aplicaciones pues van a convivir en esa infraestructura del cliente y demás entonces pero todas las prácticas con las que se implementa en las aplicaciones todos los temas de calidad y demás si lo hacemos nosotros entonces aquí tenemos que trabajar en conjunto para que todo el framework de DevSecOps lo podamos implementar de la mejor manera posible y en qué nos apoyamos en qué nos apoyamos en modelos de trabajo trabajamos con Scrum que es agilismo con ScrumBand para todo lo que tiene que ver con soporte mantenimiento y evolución que es ScrumBand es la fusión entre Scrum y Kanban para poder soportar mantener las aplicaciones en tiempos ágiles utilizamos algunas prácticas de SAFE cuando tenemos que orquestar diferentes células de trabajo dependiendo el volumen que tengamos en cada una de estas cajitas y con el fin de integrar no solo los equipos nuestros sino los de otros proveedores y los del cliente entonces buscando ese objetivo común y utilizamos el marco iterativo incremental lo llamamos iterativo incremental porque al final lo hacemos como un ROOP mixto al final no queremos sino entregar valor rápido entonces hacemos unas entregas parciales de tal manera que los clientes vayan viendo la solución y no esperemos hasta el final para identificar que está bien o que está mal dentro de las prácticas técnicas en nuestro marco de DevSecOps que hacemos integración continua despliegue continuo pruebas monitoreo continuo esto va muy de la mano con agilismo si no tenemos prácticas técnicas implementadas no podemos generar valor rápidamente en arquitecturas que hacemos en arquitecturas trabajamos alrededor de movilidad IoT integración temas de cloud seguridad MDM y por supuesto centrada en APIs y en ETIL para todo lo que tiene que ver con infraestructura cuando requieren que nosotros apoyemos la administración y la gestión de la infraestructura entonces ya tenemos temas de gestión de configuraciones liberaciones cambios capacidad continuidad monitoreo y todo lo que tiene que ver con infraestructura como código eso es como a grandes rasgos todo nuestro nuestro servicio o como software one implementa en los diferentes clientes nuestro servicio de modern software factory basado en estos en este alcance específico ahora se preguntarán qué tecnologías o cuáles son las principales tecnologías que soportan dentro de todo el ecosistema de modern software factory pues aquí no las voy a mencionar todas quise poner este slide para que todos tengamos claros en qué lenguajes de programación trabajamos si se dan cuenta cubrimos una gran parte frameworks y librerías que trabajamos a nivel de front end angular RIA VIEs pues los más comunes metodologías que utilizamos Agile y tradicional casi el 90% de nuestros proyectos son Agile por supuesto pero hay algunos clientes que todavía por ciertos criterios de negocio siguen en modelo tradicional plataformas lo que les decía al inicio full cloud sin embargo pues también algunos que tenemos on-premise en mobile trabajamos tanto con Android como IOS en Samarin también y Flutter contenedores y ya los diferentes sistemas operativos en datos tenemos todo un abanico así que todos los motores de base de datos los soportamos y los tenemos dentro del ecosistema gestión y apoyo del ciclo de vida entonces ahí utilizamos todas las herramientas necesarias para cumplir con nuestro marco de Azure DevOps y nuestro framework de Azure DevOps y nuevas tecnologías y automatización ya tenemos todo lo que tiene que ver con servicios cognitivos RPA Power Automate Serverless Microservicios y Kubernetes eso en general como nos apoyamos nosotros dentro de todo el modelo de Modern Software Factory tenemos mejores prácticas alrededor y tecnologías tenemos nuestro framework de DevSecOps ya tenemos un framework completamente maduro que venimos implementando en todos nuestros proyectos que tenemos como parte de la fábrica de software y proyectos OneShot entonces lo que les decía ahorita hacemos integración continua pruebas continuas monitoreo y despliegue esto es fundamental porque si hay agilismo pero no hay un framework de DevSecOps no podemos liberar rápidamente a producción y lo contrario si hay DevSecOps y no hay agilismo tampoco podemos trabajar dentro del marco ágil y acorde a lo que el negocio espera recibir rápidamente de cada una de las habilitaciones tecnológicas que vayamos realizando entonces esto es como el marco a nivel de experiencia de usuario también tenemos un marco bien definido dentro de nuestro servicio Modern Software Factory tenemos un advisory donde realmente hacemos un descubrimiento inicial a través de actividades de co-creación y demás y actividades como Design Thinking Design Spring y demás nos alineamos no solo con el negocio sino también muchas veces con los usuarios finales que van a hacer uso de las aplicaciones en específico entonces ¿para qué? para poder diseñar algo acorde a lo que realmente el negocio necesita y ya en la etapa de delivery empezamos dependiendo de esta alineación que realizamos empezamos a materializar eso ya en las diferentes tecnologías que definamos como parte de la experiencia otra otra práctica importante que tenemos lo que les decía hace un rato todo nuestro servicio tiene de manera transversal transversal todo lo que tiene que ver alrededor de modernización de aplicaciones entonces ya todas esas aplicaciones que tenemos casi que on-premise on-premise tratamos de orientar a nuestros clientes siempre y cuando por supuesto lo permitan de llevar esas aplicaciones a otro nivel buscando bien sea optimizar la aplicación o modernizarla completamente dependiendo el estado en el que se encuentra la aplicación entonces ya definimos hacemos un advisory y definimos una vez conozcamos esa aplicación definimos un roadmap y una estrategia de modernización o de optimización dependiendo lo que el cliente quiera lograr la aplicación y la importancia que esa aplicación tiene para el negocio dentro de los equipos que nosotros normalmente colocamos dentro en el servicio de Modern Software Factory aquí tenemos unos específicos están gerentes arquitectos UX desarrolladores personal de pruebas Scrum Master esos son como los comunes el equipo por supuesto está en el centro les decía porque está en el centro porque siempre va a estar acompañado de manera transversal de nuestra oficina de agilismo de nuestra área líder de pruebas de todo el tema de lo que hacemos en Growin' Innovación de la parte de requerimientos todo lo que tiene que ver con seguridad no dejamos la seguridad de lado y todo lo que tiene que ver con arquitectura y los Service Management Officers que nos acompañan en todo el proceso ahora algo importante lo que les decía no dejamos la innovación de lado porque normalmente cuando hacemos o cuando nos empezamos a involucrar en nuestro servicio de Modern Software Factory muchas veces nos enfocamos en soportar mantener y evolucionar y el día a día a veces nos consume ¿qué sucede? nosotros no lo dejamos no dejamos de lado mucho menos en este momento la innovación en nuestros clientes entonces dentro del servicio de Modern Software Factory ya tenemos unas metodologías ya diseñadas y que nos permiten identificar estrategias de innovación en nuestros clientes entonces en Software One a través de nuestras estrategias de innovación básicamente ¿qué hacemos? empatizamos entendemos evaluamos hacia dónde cuál es la estrategia de negocio de nuestros clientes cómo esperan cómo esperan crecer qué nos permite cómo esperan crecer casi que a corto mediano plazo y una vez entendamos la ruta hacia dónde va el cliente con los usuarios que tienen ese conocimiento o los CIOs de las organizaciones o las áreas de negocio específicas investigamos y co-creamos en conjunto buscando ¿qué? buscando generar ideas de valor propuestas de valor que permitan que el negocio pueda llevarse a otro nivel como les comenté hace un rato entonces ¿cómo podemos nosotros realmente generar esas propuestas de valor conociendo a nuestro cliente por eso empezamos desde acá desde empatizar con nuestro cliente desde co-crear a ver en conjunto cómo lo hacemos para poder generar esas propuestas de valor una vez las tengamos aterrizadas en conjunto en prototipos mínimos viables entre dos máximo cuatro o seis semanas ya generamos una primera versión de esa nueva idea ¿en qué? por supuesto revisamos si eso va o si tiene que ver con tecnología normalmente pues nos enfocamos en eso entonces si efectivamente esa idea de negocio funciona y demás va a permitir que el cliente evolucione su negocio si no funcionó ¿qué pasó? ¿se equivocó? nos equivocamos pero nos equivocamos barato porque no implementamos un proyecto todo un servicio todo un equipo trabajando en un proyecto de seis siete meses un año para el final determina que la idea no funcionaba entonces en tiempos cortos con estas metodologías que les conté de design thinking design spring podemos hacer esas actividades buscando crecer con nuestros clientes y buscando llevar su negocio a otra a otras a otro nivel específico eso es esa esa metodología ya en dándole un poco de doble click básicamente esta estas estrategias de innovación que nosotros ya tenemos configuradas se dividen como en dos momentos específicos el primer momento es identificar la visión futura y creación de demanda entonces en identificar la visión futura permite que a través de esas células de innovación que nosotros ya tenemos reconstruidas hagamos investigación constante de nuevas tecnologías y que sean útiles y orientadas a lo que el cliente realmente requiere implementar una vez tengamos esa visión futura entonces ya hacemos una estrategia de creación de demanda donde conectamos la etapa anterior de visión futura permitiendo que esas oportunidades de crecimiento se puedan materializar o se puedan definir en el cliente ya es como definir una estrategia de transformación de optimización y demás esa es como la primera identificamos la visión y creamos ese roadmap o esa visión futura o esa demanda de nuestros clientes y ya en el momento dos básicamente que hacemos en el assessment en el assessment cubrimos casi que todo lo del slide que les mencioné anteriormente ya que evaluamos la situación del cliente y una vez evaluemos y ya tengamos como clara esa demanda entonces que hacemos clarificamos ese reto esa nueva idea de negocio profundizamos y definimos un journey el journey de transformación de nuestros clientes experiencia entonces ya conectado con la experiencia o el diseño de la experiencia ya es esa básicamente puede tener muchos caminos y el primer camino puede ser por investigación otro camino puede ser por el tema de disrupción o por priorización entonces aquí nos apoyamos en técnicas como storytelling que nos ayuda pues a promover que esa adopción que esa roadmap que esa ideación se pueda realizar de la mejor manera posible y finalmente en la implementación ya lo que hacemos todo esto es en tiempos cortos por supuesto ya en la implementación básicamente creamos ese prototipo mínimo viable unos mockups o algo con mockups con algo tangible que permitan que identificar que esa nueva idea de negocio funciona y que funciona bien de hecho muchas veces cogemos un público objetivo de nuestros clientes y evaluamos esa solución para estar seguros de que funciona vale entonces eso eso es lo que les quería mostrar alrededor de la estrategia de innovación que tenemos dentro del servicio de Model Software Factory estrategia de optimización cómo optimizamos nosotros dentro de nuestro servicio de Model Software Factory de dos maneras la primera es si nosotros hacemos solo soporte mantenimiento y evolución en un cliente específico de las aplicaciones que buscamos automatizar y como automatizamos cuando ya conozcamos las aplicaciones ya tenemos una idea específica ya las conocemos a nivel técnico y funcional de cómo trabajan del impacto a nivel de negocio que tienen para nuestros clientes cuando ya tenemos esa idea nosotros podemos identificar cuáles de todas esas actividades son susceptibles a automatizar y al identificar que son susceptibles a automatizar podemos crear estrategias de automatización que permitan que todas esas tareas repetitivas las haga un robot porque las tiene que hacer el equipo nuestro el equipo nuestro se puede dedicar a mejorar el servicio a hacer cosas adicionales a trabajar en otros temas específicos que requieran nuestros clientes entonces una vez ya hayamos hecho esa estrategia de automatización el equipo se enfoca más en generar valor en el servicio esa es una manera la segunda manera es modernizando las aplicaciones pasando a aplicaciones de que están en on-premise pues será inicialmente a IaaS por qué no a PaaS o por qué no a Serverless ya depende la estrategia que definamos de esas aplicaciones específicas al final al mover eso a la nube ya vamos a pagar por uso y no es mover por mover porque finalmente nos ha pasado en que pasamos unas aplicaciones y al final el cliente se devuelve porque resulta que pagó más que lo que estaba pagando on-prem no, eso no puede pasar y por eso es que dentro del servicio de Model Software Factory se hace una evaluación de la aplicación se hace un advisory para saber específicamente cómo podemos mover esa aplicación pero ganando eficiencias y que sea costo eficiente para el cliente no que al final le vaya a costar a costar más pero para eso debemos conocer las aplicaciones entonces durante eso obviamente requiere un esfuerzo un esfuerzo es porque nosotros debemos primero conocer muy bien las aplicaciones cuando entramos apenas estamos conociendo el cliente conociéndole esas aplicaciones y el impacto que tienen para el negocio pero por eso definimos unos SLA porque al final los SLA nos van permitiendo ir mejorando el servicio ir mejorando el servicio en esa estrategia de optimización de costos operacionales al final lo que buscamos lograr es que durante una línea específica de tiempo ya le demostremos al cliente todo lo que ha optimizado con el servicio bien sea de soporte o el servicio de evolución y desarrollo en las aplicaciones así es que así es que lo hacemos y ya lo hemos implementado en muchos de nuestros clientes y eso ha logrado al final al final a nosotros realmente no me interesa que el cliente o que los clientes nos paguen más personas no al contrario que el cliente esté satisfecho con el servicio y que vea que nosotros somos ese aliado estratégico para optimizar a nivel de costos ahora ¿cómo son los modelos comerciales? o sea ¿cómo se adquiere este servicio específicamente? de varias maneras contrato marco sin límite de cuantía entonces definimos entre las partes un contrato marco y ya vamos o dentro de ese contrato marco se definen unas tarifas específicas y se van haciendo solicitudes dependiendo de las necesidades del cliente contrato marco con cuantía limitada entonces ya se define una cuantía se define un tiempo límite para ejecución de ese contrato y bueno empezamos a trabajar en conjunto línea base fija eso es cuando normalmente viene sobre todo para esquemas de soporte entonces los clientes nos dicen no venga yo le voy a entregar 7, 15, 20 aplicaciones etcétera estas aplicaciones tienen este histórico incidente se comportan de esta manera nosotros hacemos un conocimiento muy general de la aplicación y en base a eso definimos una línea base fija que pueda soportar mantener y evolucionar esas aplicaciones en el tiempo ese es el de línea base fija ahora normalmente también cuando ya arrancamos el servicio por supuesto hacemos una transición para conocer ya el detalle y las entrañas de la aplicación y el tema staff augmentation es ir incluyendo que se nos vayan solicitando perfiles específicos para realizar actividades alrededor de evolución de desarrollo de soporte de mantenimiento pero ya nos piden perfiles específicos para ir trabajando en conjunto con ustedes en las diferentes iniciativas y necesidades de negocio esos son como los cuatro modelos bajo el cual se puede adquirir nuestro servicio de Modern Software Factory y finalmente clientes tenemos muchos clientes con Modern Software Factory sin embargo pues aquí traemos los principales dentro de los principales tenemos EPM que me lo conocemos mucho que es de la industria de utilities en EPM pues hacemos todo el ciclo completo tanto soporte mantenimiento evolución nuevos desarrollos temas de innovación ahí y si hemos hecho en esta compañía hemos hecho cosas muy interesantes sobre todo en temas de COVID implementamos no sé si muchos han interactuado con Susana el bot de Susana el bot de Susana no, perdón bueno el bot que implementamos en la página principal de EPM pues ese lo hicimos en plena pandemia precisamente porque había muchas solicitudes alrededor de PQR entonces ese es muy interesante aquí hemos hecho también estrategias de innovación con temas de blockchain cosas tecnologías ese tipo de tecnologías disruptivas que ayudan a que la compañía identifique hacia dónde hacia dónde se quiere mover y cómo se quiere mover todo hemos hecho cosas muy interesantes temas de data warehouse también bueno hemos hecho un montón de cosas porque pues tenemos todo el servicio de Modern Software Factory allá y hemos ido como evolucionando con ellos en Banco Agrario también hemos realizado temas interesantes hicimos una aplicación web responsive para todo el tema de solicitudes de crédito que fuera súper rápido y que las aprobaciones fueran en menos en el menor tiempo posible antes lo hacían de manera manual ya lo hacen a través de la aplicación que implementamos nosotros en Itaú tenemos también todo el tema de Modern Software Factory alrededor de soporte mantenimiento y evolución de las aplicaciones también hacemos nuevos desarrollos en diferentes tecnologías en .NET Java también tenemos temas con movilidad en Banco W Banco W que es un banco de crédito muy fuerte en Cali aquí nosotros hicimos algo súper interesante porque empezamos con un servicio de Modern Software Factory tradicional pero el cliente dentro de su modelo de negocio nos dijo en un momento vengan yo quiero transformar mis aplicaciones quiero llevarlas a otro nivel quiero modernizarlas pero para eso necesito que ustedes como fábrica de software me ayuden en ese proceso entonces colocamos a unos equipos específicos hacer un advisory de todas las aplicaciones y definimos un roadmap de modernización en conjunto con ellos y ya eso lo estábamos terminando el año pasado cámara de comercio también hemos hecho también hacemos soporte mantenimiento de evolución y nuevos desarrollos en Bupa también hemos hecho cosas interesantes alrededor de analítica alrededor de BI alrededor de desarrollo tanto on-premise como cloud con Azure Colmedica temas de experiencia de usuario también hicimos en Bupa transformamos toda la experiencia de usuario de las pólizas de las pólizas de seguros en Bupa de todo el generador de pólizas en Colmedica que es de salud también tenemos soporte mantenimiento y evolución de aplicaciones y nuevos desarrollos y en consorcio en compensar todo lo que tiene que ver con compensar sobre todo en el tema de salud también hemos hecho en este momento estamos ejecutando toda la fábrica con ellos en donde recibimos alrededor de 20 aplicaciones estamos soportando manteniendo y evolucionando y también estamos haciendo nuevos desarrollos eso era lo que les quería contar el día de hoy me quería terminar antecitos pero bueno creo que fue importante el tema y nada ya dejemos espacio para preguntas y de verdad mil gracias por el espacio muchas gracias Jessica por acompañarnos en esta sesión bueno quisiera recordarles a todos que tienen el chat habilitado si tienen alguna pregunta o si lo desean tienen el icono de la mano en su panel para que pues nosotros habilitaremos su micrófono y puedan hacer la pregunta la pregunta directamente pues a nuestra speaker invitada entonces Jessica no sé si esperamos un minuto mientras revisamos si tenemos preguntas claro que sí dale gracias 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 Bueno, Jessica, mira, nos preguntan, tenemos dos preguntas. La primera es, ¿cómo puedo valorar el estado actual de mis aplicaciones y mi deuda técnica? ¿Y qué costo tendría esto? Sí, mira, lo podemos hacer. Nosotros lo hacemos a través de diferentes herramientas que ya tenemos, que pues obviamente manejamos en la compañía. Ese advisory lo podemos realizar sin problema en una etapa inicial. Si quieres, ya lo revisamos en detalle. Porque aquí necesitaríamos saber cuántas aplicaciones son, ¿vale? Cuántas aplicaciones son, en qué tecnologías están construidas. Y ahí hacemos dos cosas. Evaluamos el estado actual de la aplicación y por supuesto la deuda técnica de esas aplicaciones específicas. El precio varía dependiendo del número de aplicaciones. El mensaje acá es que no lo hacemos de manera manual. Lo hacemos con herramientas, ¿vale? Lo hacemos con diferentes herramientas que ya tenemos. Y son convenios que hemos obtenido con algunas compañías que se enfocan, que tienen unas herramientas que se enfocan específicamente a hacer la evaluación de esas aplicaciones. Lo revisamos en un espacio aparte y te cuento cuáles son esas herramientas específicas. Pues tenemos algunas, te las voy a mencionar. Tenemos Cloud Pilot, tenemos Cast, tenemos Sonar. Con eso, con eso evaluamos en qué estado se encuentra la aplicación y definimos un roadmap o un journey de modernización. Perfecto. Hay más cosas bien, Jessica, ¿cierto? Sí, yo te escucho perfecto. Listo, vale. Mira, tenemos otras preguntas. Nos preguntan, cuando hablas de evolucionar aplicaciones, ¿a qué te refieres? A crear nuevos módulos en las aplicaciones, nuevas funcionalidades. Normalmente, qué sé yo, tenemos una aplicación de facturación, por ejemplo. Y en la aplicación de facturación vamos a agregar una nueva área de negocio o alguna nueva funcionalidad específica para que los usuarios finales puedan realizar, qué sé yo, un pago. Bueno, no sé, estoy inventando un pago específico. Entonces, a eso nos referimos con evolucionar. Es que ya tenemos una aplicación construida. El cliente ya tiene una aplicación que de hecho está en ambiente productivo, está funcionando, pero normalmente, ¿qué pasa? Las aplicaciones no se quedan ahí. Las aplicaciones, aplicación que se quede ahí y no evolucione es o porque no la están usando o porque ya está demasiado obsoleta y nadie se atreve a meterle la mano, literal. Y lo que nosotros llamamos evolucionar básicamente es eso. Es si ya hay una aplicación y el negocio necesita una funcionalidad específica, es nosotros incluir esas nuevas funcionalidades. Y por qué no, si se requiere un módulo específico, incluimos ese módulo en la aplicación. A eso nos referimos con evolucionar, ir creciendo la aplicación en la medida que el negocio lo necesita, que es completamente diferente a un desarrollo desde cero. Cuando vamos a arrancar una aplicación con un proyecto específico, con un desarrollo donde vamos a hacer una arquitectura desde cero, todo va desde cero. Por eso hacemos la diferencia entre evolución y proyectos o nuevos desarrollos. Perfecto. Por tiempo, tengo esas dos últimas preguntas en el chat. Entonces, te las hago saber. Mira, ¿qué lenguajes de aplicaciones son soportadas por la fábrica de software? Muchos. O sea, acá de hecho me voy a devolver un poquito para que los vean otra vez. Aquí, rápido, rápido. Acá. Tenemos muchos. Mira, de lenguajes de programación tenemos .NET, Java, PHP, Python, Node, Ruby. Listo. Eso desde el backend. Por supuesto, .NET en diferentes versiones. Desde la versión, pues desde el framework, creo que cuatro, bueno, tenemos algunas todavía en 6.0, que le hemos recibido a algunos clientes y que estamos en procesos de modernización porque son aplicaciones demasiado legadas. Pero sí han sido con clientes que ya llevamos muchos años y estamos en ese proceso de transformación. Hasta ya .NET Core, .NET 6.6. Entonces, de diferentes, mejor dicho, en esos lenguajes, en diferentes versiones. Y desde el backend, tenemos Angular, React, Vue.js y ASP.NET. Pero ahí están todas. Las puse ahí en el slide para que se hagan una idea de, en todos los diferentes frentes, tanto a nivel de programación como de plataformas y demás, qué tecnologías podemos soportar. Vale. Listo. Listo. Perfecto. Y nuestra última pregunta es, ¿en qué nubes nos recomiendas modernizar aplicaciones? Somos agnósticos, la verdad. O sea, nosotros, depende lo que ya el cliente tenga, la suscripción que ya tenga, los contratos de nube que ya tenga. Nosotros somos muy, muy de ir con Microsoft. Casi siempre nos vamos con Microsoft. Tenemos mucha experiencia con Azure, pero también somos, también, también hemos ejecutado proyectos en AWS. En, 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 en diferentes países, en Brasil. En Brasil hicimos una modernización el año pasado con AWS. Pero también hemos hecho muchos en Microsoft, con Microsoft, Atlético Nacional. Atlético Nacional acá implementamos toda la aplicación de gestión de boletas, la de abonados, pues la llaman abonados, que era la compra de boletas para los hinchas. Toda esa aplicación la hicimos nosotros. Y todo está en Azure, full Azure. Entonces tenemos, y ahí tenemos un sinfín. Entonces tenemos muchas experiencias, las dos, la verdad. ¿Cuál te recomendamos? Depende. Depende de tus aplicaciones, depende de las suscripciones, las suscripciones que tengas. Depende de muchas cosas. Entonces hacemos una evaluación y te hacemos la recomendación. Porque las dos nubes son muy buenas. Todas son muy buenas. Tienen, tienen sus, sus, sus ventajas. Entonces hay que revisar bien a nivel de costos, a nivel de, de aplicaciones, a nivel, a nivel técnico de las condiciones, de la condición de las aplicaciones, a nivel de los objetivos que se quieran lograr para hacer una mejor recomendación. Perfecto, Jessica. Bueno, para las personas que pronto no alcanzamos a solucionar sus, sus inquietudes. Como les decía al inicio de la sesión, les agradecemos por escribirnos a nuestro correo electrónico, info.co.co.arroba.soferman.com. Para finalizar ya la sesión, les recomiendo a todos no salir de esta pestaña en la que se encuentran en este momento. Automáticamente saldrá una encuesta para conocer su opinión. Como saben, su opinión es muy importante para nosotros. Y además de esto, pues a las 10 primeras personas que la documenten, les estaremos haciendo llegar un obsequio de parte, pues, de Software One Intergrupo. Entonces, Jessica, no me quedaría más sino agradecerte por acompañarnos en esta sesión. Gracias por tu tiempo. Y, pues, a todos los asistentes, muchísimas gracias por asistir. Mil gracias a todos. Perfecto, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.